Sí, como todos los días también. Este segundí que se llama, este, ¿cómo se llama? Arroz champita. Arroz champita. Arroz champita. Arroz champita. Este día surgió de, somos cuatro vecinos, que nos habíamos puesto de acuerdo, como ya, nosotros somos vendedores ambulantes de la cachina, y también de los recursos económicos que hemos tenido, del dinero, se nos agotaron y tampoco no hemos tenido ningún apoyo, como lo vuelvo a repetir, y de esa parte nos hemos puesto de acuerdo los cuatro vecinos y hemos empezado a preparar la valla común, y hemos empezado para 20, 20 familias y ahora ha incrementado más, sí, 60, 70 promedio. A ancianos, mayores, de edad, se diga a los niños necesitados, y también, no solamente a ellos, también a los vecinos que realmente necesitan, porque no han logrado recibir el bono ni la canasta de los víveres, lo que el gobierno ha asignado a cada municipalidad, a cada distrito de partir, y no lo andan por esa razón, es que los vecinos nos colaboran sacando de sus hogares, sanorias, verduritas, lo que tienen al alcance, y con eso preparamos la valla común para todos. Primero, la higiene, que se lavan su manito, recién hacen la colita para que puedan recibir sus alimentos. Como lo vuelvo a repetir, cada niño viene con su guillita, sea niño o anciano, y se llevan para tres, cuatro personas, que son sus familias, porque no podemos aglomerar bastante por el temor del contagio de esta enfermedad. Preparamos intercalado, sopita, segundito, hoy día hemos hecho segundito de arroz, así, combinadito con las verduritas, el día de ayer hemos hecho un caldito con menudencia, así intercalamos diario, sopa y segundo. Ya son, con esta semana, cuatro semanas que estamos organizando la valla común. Dile a las autoridades, personas, empresarios, grandes, centros comerciales que nos apoyaran, con la voluntad que ellos nos den, no le pedimos bastante, solamente su voluntad. Gracias. 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 Gracias.